¿Ya le dieron me gusta al video? ¿Ya le dieron me gusta? Y si es la primera vez que pasan por aquí, suscríbanse y activen la campanita para que les notifique cuando hay un nuevo video. Vamos con Ventaneando. Resulta que Ventaneando. Pedro Sola. Pedro Sola se volvió tendencia, se volvió noticia, ya que hay este tema tan polémico de Cristian Nodal y de Belinda, ¿no? Este video donde están en un restaurante, le hacen una broma, una bromi a Nodal de que no es su cumpleaños, pero le empiezan a cantar las mañanitas y Belinda hace ruido con un plato y una cuchara. Y entonces la cara de Nodal fue de molestia, fue como de enojo y además le dio un poco así con la manita como de... Casi le agarra la cuchara y yo, tómala. Entonces, pues Pedro Sola habló del tema, ¿eh? Sí. Habló del tema y pues el comentario no fue bien recibido ni por su jefa, ni por la señora Patty Chapoy. Y es que él trató como de hacer menos el incidente al decir que como la mujer de Nodal sugirió que él tenía derecho a tratarla de esta forma por ser su pareja. Dijo, no fue para tanto, inventaron mucho mitote porque él dijo, ¡ah, ya! Bueno, pues es su mujer, dice Pedro Sola. Y Patty Chapoy lo regañó y le dijo que era un comentario machista. Lo señaló de machista y le dice, ¿y eso te da derecho? Delante de conocidos habló el macho Sola. Ah, caray. Y entonces le dice, no andes diciendo eso, le dice Patty Chapoy. Y Pedrito le contestó, yo aquí soy el menos macho y tú lo sabes. Si se refiere a que es gay, pues no, no aplica. No tiene que ver. No aplica porque hay mujeres que son bien machistas. Claro. ¿A qué nos referimos cuando son machistas? Igual a lo mejor la gente, hay mujeres que no deben ubicar a lo que nos referimos. Hay mujeres muy machistas. ¿A qué nos referimos? A la clásica que le dice a la hija, ¡ay, ve, recógele la cama y rítele a tu hermano! Ajá. O ve y haz esto, o tú porque eres mujer no puedes llegar a tal hora de la casa. Y lavas los platos y el vato no le dice nada, ¿no? Exactamente. Eso es machismo. Y está tan arraigado el machismo en nuestra sociedad que las mujeres se convierten en machistas, ¿no? Y es lo terrible. Y no tiene nada que ver con la preferencia sexual. Ese es el punto que siento que a veces mi tío Pedrito no entiende. Pues es que es de... Es de otra generación. Varias. Pero se supone que es un hombre muy leído, muy leído. Es un hombre intelectual, es un hombre inteligente porque así nos lo ha dicho. Y yo, por ejemplo, siempre comparo, perdón por comparar, pero siempre comparo a López Dóriga. Sí. Y López Dóriga tiene la misma edad que ellos. Que Pedrito, por ahí andan. Son un poco esa generación, a lo mejor un poquito menor, poquito, pero son muy de esa generación. Y yo a López Dóriga siempre lo he visto, un hombre muy adelantado en todos sentidos. O sea, cuando habla con Horacio Villalobos o con Yolanda Andrade, yo noté a un hombre bastante inteligente que sabe aplicar los nuevos términos, ¿no? Y de repente a Pedro y a otros los veo como muy atrasaditos, a Pepillo, los veo como que hay que leer. Si estás en un medio de comunicación y sigues con un micrófono, te tienes que actualizar en los términos, ¿no? En todo este tipo de temas. Y el ser gay, como es lo que dijo mi Pedrito, pues no significa que no sea machista. Su comentario efectivamente fue muy machista, porque el hecho de que alguien sea tu pareja, en este caso, no le da el permiso de hacerle así a Belinda. Lo bueno es que ahí está la Chapoy siempre para decirle Pedrito, la maestra Chapoy, para regañar al que se porte mal. Pa-ti, pa-ti, pa-ti. Y bueno, por otro lado, en el mismo programa de Ventaneando, causó ruido una declaración de Daniel Bisoño refiriéndose a nuestra Paquita, la del barrio. Sí, la consideras tuya. Claro, es de todos. De todos los mexicanos. O sea, perdóname, mi Paquita, la del barrio, es la reina. Es un tesoro nacional. Es la reina de ese tipo de música en este país, ¿no? Sí, sí. Una señorona. Sí, claro. Señorona mi Paquita. Y entonces, pues resulta que Bisoño se refirió a ella, a nuestra Paquita, dijo, fíjate que cuando la traían allí dentro, dijeron, ¿quién metió el camión al aeropuerto? Pero no, ya la sacaron y todo, mi Paquita estaba feliz de la vida. Entonces, pues se volvió también tendencia el comentario de Daniel porque, pues señaló también que era obesa mi Paquita y la comparó con un camión. Este señor tiene como un problema con los kilos de los demás, ¿no? Pero nomás con las mujeres. Sí, con las mujeres. Sí, porque yo nunca veo que diga, ay, Luis de Alba o hombres que lo puedan, se le puedan enfrentar, ¿no? Tate quieto. Y que le puedan decir, a ver. No, tenemos anécdota. ¿A quién se elincó? Se elincó al marido de Ana María Alvarado. Cuéntela porque eso está buenísimo. Se elincó al marido de Ana María Alvarado. Ya ves que siempre, desde hace muchos años. ¿Quién creía que era Malverde o qué? Desde hace muchos años insulta a Maxín. A Ana María. Y a Ana María. Sí, pues, enemigas de los Chapoyes. A Maxín durante muchos años se burlaban y le decían viejita. Lo cual yo decía, pero pues si Pedro es mayor que Maxín. Pedro también lo decía. No, pero lo tienes enfrente. El Chapoy, ¿no? Y Pati Chapoy, pues, no es una colegiala. Entonces era algo muy raro que se refiriera a Ana Maxín como una viejita. Ajá. Así, de manera despectiva. Yo no lo entendía. Sigo sin entenderlo. Total que Ana María también, pues, la atacó y además hizo que la corrieran de venga la alegría. Daniel hizo que la corrieran y entonces en algún momento se enfrentó al marido y le suplicó que no lo golpeara. Pero con las rodillas en los pies, en el suelo. Sí, que no lo golpeara. Perdóname. 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 ¿Y qué pasó? Pero necesitamos la continuación, la segunda parte. Ay, no sé. Sirvió la hincada, la rodillada, la llorada, la mopeada. Pues golpeado no salió. Pues yo creo que le habría dado risa al hombre. Raspado de la rodilla sí salió, pero lastimado, ¿no? Yo creo que el marido de Ana María Alvarado debió reírse cuando vio eso. ¿Y Ana María estaba ahí? Yo creo que sí. Ay, le hubiera tomado una foto. O mire. Qué muy hermoso. Oye, pues, para inmortalizar el momento, imagínate. Un día que me encuentro a Daniel, sí le voy a preguntar. Tengo su WhatsApp. Pues sí, pero no contéstalo. No creo que me conteste, ¿verdad? Bueno, ¿y luego qué más? Daniel, contesta el WhatsApp. Daniel. Tenemos.